Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Conciencia Riojana en esta versión en cuarentena debido a la pandemia COVID-19, como ustedes ya saben. Hoy vamos a charlar con un investigador del CRILAR, él es doctor en geología y nos va a contar un poco sobre la actividad que vienen desarrollando con un grupo de geólogos y paleontólogos en el oeste de la provincia, más precisamente en el departamento Felipe Varela. Bueno, le damos la bienvenida a Lucas Fiorelli. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido a Conciencia Riojana. Hola Juan, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación y bueno, a toda la audiencia de Conciencia Riojana les mando un saludo. Gracias por esta invitación, es un placer para mí poder contarles un poco la actividad que estamos haciendo. Bien, Lucas, muchas gracias por tu tiempo. ¿Podrías contarnos un poco el hallazgo y la actividad que llevaron adelante para, bueno, para interiorizarnos un poco y para que la gente vaya sabiendo qué es lo que, con lo que se encontraron? Sí, lo que venimos a contarles un poquito es el trabajo que, como vos bien decías recién, es un trabajo geológico y paleontológico que estamos realizando en el oeste, más precisamente en la localidad de Cerro Las Lajas, se llama. Es una hollada, un pequeño vallecito que está localizado al sur de Villa Unión, a unos 20 kilómetros al sur, por la ruta 40 yendo a Cuantacol, donde afloran sedimentos triásicos. En realidad en casi todo el oeste de La Rioja afloran sedimentos triásicos, del periodo triásico de más de 200 millones de años y es lo que venimos trabajando ya desde hace más de 10 años, principalmente en lo que es el Parque Talampaya. Pero en esta oportunidad, desde el año 2013, que empezamos a hacer las primeras campañas a esta localidad que se llama Cerro Las Lajas y que resultó en un montón de hallazgos importantes y que fueron publicados hace unos días atrás en una importante revista científica, donde dimos a conocer estos hallazgos y todas las características geológicas y paleontológicas de esta nueva localidad. Lucas, para que la gente que no sabe, ¿qué es lo que es un fósil vertebrado? Empecemos por ahí. Bueno, un fósil es resto de cualquier organismo del pasado. Pueden ser restos duros o restos blandos o incluso, por ejemplo, restos duros pueden ser los huesos o restos de los caparazones de algunos invertebrados, restos de los troncos fósiles, los tallos de las maderas, por ejemplo, o restos blandos pueden ser tejidos blandos que se han quedado preservados. Incluso se consideran fósiles todos los restos que no son corpóreos. Por ejemplo, una huella, ¿no? Una huella de un animal que caminó por un lugar y dejó marcado la huella. Eso también se consideran restos fósiles. O sea, todo indicio de la vida del pasado que ha quedado registrada en las rocas se considera un fósil. Bien, bien, bien. ¿Y cómo encontraron ustedes esto? O sea, ¿cómo es el trabajo del geólogo para encontrar esto? ¿Cuál es el que la geología usa? ¿Cuáles son los métodos de trabajo de campo? Pero siempre el laboratorio o el lugar donde desarrollan sus actividades es en el pleno campo, digamos, ¿no? Son científicos que van al campo y trabajan ahí. Entonces, ¿cómo encontraron? ¿Cómo se dieron con eso? ¿Qué tecnología usaron? ¿Qué los llevó a ese lugar? Contanos un poco con respecto a eso. Bueno, son muchas preguntas, pero están buenas. En realidad, uno llega al campo, a un determinado lugar, por varios factores. Principalmente porque tiene conocimiento de que en ese lugar hay sedimentos o roca sedimentaria del periodo que a uno le interesa, digamos, ¿no? Si quiero estudiar el origen de los dinosaurios, voy a ir al Triásico, al periodo Triásico. Entonces, estudio rocas de ese momento de tiempo. Si quiero estudiar la historia de los mamíferos más recientes, voy a rocas de hace unos 10 millones de años que hay acá en la provincia y para estudiar la historia de los fósiles de mamíferos, por ejemplo. Entonces, uno, el primer paso es, bueno, mi objetivo es estudiar tal época, entonces voy a buscar ese momento de tiempo. ¿Y cómo hago para ir a tal lugar y cómo sé que en tales lugares hay esos niveles aflorando sedimentos de esos periodos? Bueno, por un lado, por datos de campo, que uno va al campo y recolecta, y por otro lado, por datos históricos de mapas geológicos, o sea, estudios geológicos que se han hecho en las regiones y que los geólogos lo han plasmado en los mapas geológicos, ¿no? Y entonces los mapas geológicos, que no siempre son certeros, pero en general lo son. Uno se fija en los mapas dónde afloran los niveles que a uno le interesa, ¿no? Entonces, una vez que ha determinado el lugar, va al campo en particular y explora. Por ejemplo, un dato muy curioso en este sentido, ¿cómo fue el hallazgo de San Agasta, por ejemplo? De los fósiles de San Agasta, que la mayoría de los riojanos ya conocen. En los mapas geológicos, esos niveles que están en el actual parque geológico de San Agasta, estaban mencionados como del mioceno. Del mioceno es un periodo de hace aproximadamente 10 millones de años. Y el paleontólogo que estaba interesado en buscar ahí fósiles, era un paleontólogo que estudiaba mamíferos fósiles. Entonces, para el lugar, y en realidad no se encuentra con restos de mamíferos, sino que se encuentran con restos de dinosaurios, de huevos de dinosaurios. Entonces, ahí dijo, no, esto no es de este periodo, sino que es un poco más antiguo. Y así es como uno va armando toda la historia geológica y paleontológica. En particular, en esta localidad, fue históricamente estudiada en la década del 60 por un paleontólogo, ya famoso paleontólogo argentino, el doctor Bonaparte, que en la primavera del 62 anduvo recorriendo este lugar del Cerro Las Lajas y encontró unos fósiles, algunos de ellos bastante interesantes, en particular un dinosaurito muy llamativo, que lo denominó Pisanosaurus, en honor a una persona que lo había descubierto de apellido Pizano, que lo acompañaba a él en el campo. La cuestión es que desde ese momento nunca más nadie fue a esta localidad a trabajar, a hacer exploraciones. Imagínate, pasaron casi 60 años y no se hizo ningún otro trabajo. Entonces, nosotros llegamos al lugar, empezamos a explorar, esto te digo, la primera campaña la hicimos en el año 2013, 2014, y empezamos a encontrar restos fósiles. Desde ese momento, bueno, se empezó a trabajar sistemáticamente, año tras año, esta localidad. Nosotros, por un lado fuimos, como te decía antes, por los datos geológicos que teníamos, los mapas y cartas geológicas, y por otro lado, por este dato histórico que teníamos sobre esta persona que había estado trabajando hace casi 60 años. Entonces, lo particular que tiene este lugar es que ahí afloran niveles geológicos de la formación ischihualasto. La formación ischihualasto es muy importante a nivel mundial y es la que también aflora del lado sanjuanino, en el Valle de la Luna. Precisamente en el Valle de la Luna, en San Juan, es donde es muy notable la cantidad de fósiles y restos. Pero de este lado, del lado riojano, no teníamos indicios de que esa unidad estaba aflorando. Entonces, cuando vamos al campo y empezamos a estudiar y encontramos fósiles, etcétera, bueno, nos dimos con la sorpresa de que también de este lado estaban aflorando estos niveles que son tan importantes para la historia de la vida sobre la Tierra. Bien, bien. Che, Lucas, bueno, pero ¿qué encontraron? O sea, ¿cuál es el animal que encontraron? ¿Y qué es lo que significa encontrar restos fósiles así para la rioja? También teniendo en cuenta de que, por lo que se sabe, la fauna y la flora de la región hace no sé cuántos millones de años atrás era absolutamente distinta a lo que es ahora, digamos, ¿no? Bueno, eso. ¿Qué significó ese hallazgo y qué es lo que encontraron? Bueno, lo que encontramos fue casualmente la fauna de ese momento de tiempo. Bastantes numerosos ejemplares, de hecho, más de 100 ejemplares de distintos animales, antepasados de los cocodrilos, los primeros dinosaurios, los antepasados de los mamíferos. O sea, todo un conjunto de restos fósiles representando la fauna de ese momento que, junto con los datos geológicos que pudimos recolectar, pudimos determinar que tenían una edad de aproximadamente 229, 228 millones de años. Es precisamente en el periodo Triásico Superior. ¿Y qué implica todo esto? Es que, por un lado, aumenta el conocimiento paleontológico para la provincia, que de por sí el patrimonio paleontológico para la provincia es de los más importantes del mundo, en particular lo del periodo Triásico, porque la provincia tiene restos y afloramientos triásicos que son de trascendencia mundial. Entonces, esta nueva localidad aporta más información en este sentido, digamos, aporta más datos paleontológicos para conocer la vida del pasado de nuestra provincia. Te detengo ahí, te detengo en lo que es el Triásico. ¿Cuál es la característica del Triásico? La característica del Triásico es el primer periodo de la Era Mesozoica. Bien. La historia de la Tierra tiene una historia muy extensa, pero hay una era que se llama Era Mesozoica, que fue dominada por los dinosaurios, que va entre los, la era Mesozoica va entre los 250 y los 65 millones de años atrás. Y esta era está subdividida por tres periodos muy conocidos, Triásico, Jurásico y Cretásico. Bien. El Triásico es el primer periodo, el más antiguo de la Era Mesozoica. Y tiene la particularidad que fue un momento del tiempo, de la historia evolutiva de la vida sobre la Tierra, clave, porque fue en ese periodo, en el periodo Triásico, donde se establecen todos los ecosistemas que conocemos actualmente. Y todos los grandes grupos de animales y plantas que conocemos en la actualidad aparecieron por primera vez en el periodo Triásico. O sea que la biodiversidad que conocemos, o la que podemos hablar hoy en día, se genera en ese periodo. Claro, casi. Uno va al campo o qué animales ve o qué tipo de plantas ve en el ambiente. Ve desde mamíferos, conoce por los documentales, cocodrilos, reptiles, aves, etc. Todos esos grupos de animales que uno conoce en la actualidad, los anfibios, las tortugas, todos esos grupos de animales se originaron en este momento, en el periodo Triásico. Y es precisamente acá en La Rioja que tenemos los ejemplares más antiguos de casi todos estos grupos. Tenemos los cocodrilos más antiguos, en todo lo que es la zona de Talampaya, por ejemplo. Las tortugas más antiguas, los primeros mamíferos, sus antepasados, o sea, los antepasados de los mamíferos y los primeros mamíferos. Lo mismo para los dinosaurios. Tenemos los antepasados de los dinosaurios y los primeros dinosaurios, etc. O sea, es un momento clave en la historia de la vida sobre la Tierra. Y está registrado acá en la provincia. Bien, pero vos hablas, por ejemplo, de reptiles, anfibios, que seguramente han tenido un modo de vida acuático. Algunos. Algunos de esos reptiles o anfibios. Quiere decir que en La Rioja o en la región, en ese momento no en La Rioja, sino en La Rioja, había grandes puestas hídricas. Claro. Había eso, ¿no? Lo que se conoce como los mares de La Rioja. Había mar mucho antes. En ese momento, en el periodo triásico, no había mar, sino que era toda una cuenca fluvial muy grande, fluviolacustre, que se llama, es muy importante y muy conocida por los geólogos y los paleontólogos, que se llama Cuenca de Ischibolasto-Villuño. Es una gran cuenca. Imagínense una cuenca como lo es la cuenca del río Paraná. Bien, una cuenca muy grande, digamos. Muy grande, que abarcaba varias provincias, abarcaba principalmente parte de San Juan y La Rioja, y donde todos estos ríos y todo el sistema hídrico que conformaba esta cuenca desembocaba hacia el oeste, hacia Chile, digamos. No existía la cordillera de los Andes en ese momento, estoy hablando de más de 200 millones de años. Bien. No existía la cordillera de los Andes y todo el sistema fluvial desembocaba hacia el oeste. Bien. A diferencia de casi todos los ríos que uno conoce actualmente que van hacia el este, desembocan en el Atlántico, ¿no? La cosa es que el paisaje era muy diferente, era más húmedo, tenían, por supuesto que en los ríos, no eran solamente ríos, había un montón de ecosistemas y de subambientes en esta cuenca, donde habitaban todos estos organismos. Y además pudimos encontrar restos de vegetales también, restos de plantas de ese momento. Y todo este cúmulo de información paleontológica y geológica sirve para reconstruir cómo era el ambiente del oeste riojano hace 230 millones de años. Perfecto, perfecto. Vos hace un instante atrás dijiste algo que para mí es fundamental, y ahí vamos bien a la siguiente pregunta con respecto al patrimonio paleontológico de la provincia. Me imagino que un hallazgo de tal característica va a ampliar mucho más el patrimonio paleontológico que tenemos en la región, en la provincia. En el Crilar seguramente, bueno, lo que me comentaba fuera antes de la entrevista, que la UNLAR y el Crilar, por ejemplo, son habilitados por ley como dos lugares de repositorios, digamos, ¿no? Claro. Bien, lo que es el patrimonio paleontológico, ¿va a ser la puerta para empezar a desarrollar, por ejemplo, una actividad turística que tenga que ver con el geoturismo? ¿Se puede agarrar esa base para desarrollar? Sí, bueno, vamos por partes. Primero un poquito hablar de lo que es el patrimonio de la provincia, de su importancia. Los restos patrimoniales, tenés distintos tipos de restos patrimoniales en la provincia, históricos, arqueológicos, por ejemplo, el Kapañán, que es patrimonio de la humanidad, o incluso otro patrimonio de la humanidad que es el Parque Talampaya. Y parte del patrimonio es el patrimonio paleontológico. Como bien decías vos, existen dos organismos que albergan este patrimonio. Uno es el Museo del Aular, que está habilitado por ley. La ley lo determina tanto la provincia como la nación, la ley patrimonial. De hecho, nosotros para poder ir al campo y extraer fósiles, tenemos que tener los permisos patrimoniales correspondientes, que lo emite la Secretaría de Cultura. Y te decía, entonces, está el Museo del Aular, que es una de las entidades que, por ley, permite el resguardo del patrimonio arqueológico y paleontológico. Y el otro instituto es el Crilar, acá en Anillaco, donde también, por ley, está habilitado para el resguardo patrimonial de piezas arqueológicas y paleontológicas. Bueno, nosotros, estas piezas que sacábamos restos, en este caso, de restos fósiles, principalmente de dinosaurios, por ejemplo, lo traemos al Crilar, le hacemos toda la preparación de limpieza y preparación técnica para que el fósil esté listo para ser estudiado y guardado. Muchas veces esos restos son exhibidos, como en el caso del Museo del Aular. Y posteriormente al estudio y a todo el análisis que se le hace, el fósil queda guardado en condiciones óptimas de guarda. Ahora pasamos a lo otro, que me preguntabas, si esta actividad puede servir para el desarrollo de geositios y geoturismo. Por supuesto que sí, de hecho se lo hace en la provincia. Principalmente hay dos lugares donde actualmente el geoturismo y el patrimonio paleontológico genera turismo. Uno es, históricamente, el Parque Talampaya, donde por año entran más de 60.000 personas, con todo lo que eso implica, ¿no?, de generar turismo en esa región. De hecho es el producto turístico por excelencia de la provincia, ¿no? Que genera toda la economía regional en Villa Unión, en Pichina, etcétera, etcétera. Y por otro lado está, por ejemplo, el Parque Saragasta, que luego de los hallazgos paleontológicos que se realizaron en el 2007, 2008, y por iniciativa nuestra y del gobierno, se creó ahí lo que es el Parque Saragasta. A través de los años eso fue desarrollándose, fue mejorándose, bueno, y es un producto actual, turístico, también que ahora en pandemia uno no lo puede desarrollar, pero es un producto donde el visitante podía desarrollar esto que vos bien decís, geoturismo. Y que en la provincia hay numerosos lugares y sitios que pueden ser desarrollados por medio de geoturismo, ¿no? De hecho se hace en un montón de lugares, se está haciendo esto. El Chiflón, los colorados, en la zona de Malanzán y Yolta, toda esa zona, también se hacen muchas tareas de esto, ni hablar lo que es Laguna Brava, que podría considerarse también como geoturismo, o turismo ecológico. La Troya, etcétera. Hay un montón de otros lugares. Lucas, ¿el trabajo dónde fue publicado y si se lo puede descargar? Sí, el trabajo desde Libre Acceso fue publicado en una de las revistas del grupo Nature, el grupo editorial de Nature es el principal grupo de publicaciones científicas del mundo, de mayor relevancia y trascendencia mundial. La revista, esta revista en particular se llama Scientific Reports, que serían en español reportes científicos, y cualquiera que lo googlea puede buscar Cerro Las Lajas, poner palabras claves como Cerro Las Lajas, o Mi Nombre o la revista esta, y le va a salir, digamos. Esta investigación fue realizada por un grupo interdisciplinario de investigadores, principalmente geólogos y paleontólogos, y algunos técnicos que nos acompañaron al campo, y a la vez permitieron que estas investigaciones escala. El grupo, al ser multidisciplinario y contar con un montón de participantes... Vos sos codirector de la investigación, ¿no? La directora del proyecto es una chica de La Plata, del Museo de La Plata, que se llama Julia de Sojo, y junto conmigo y el resto del equipo pudimos liderar todo este proyecto. Que a su vez también involucró a gente de afuera, gente de Estados Unidos y gente de Brasil, que aportaron lo suyo. Principalmente la gente de Brasil colaboró mucho con los fondos para poder realizar estas investigaciones. Piensen que movilizar 10, 15 personas al campo durante 10 días, todos los años, requiere logística, requiere equipamiento, bueno, toda una serie de insumos que se requieren insumos para el desarrollo técnico de todas estas tareas paleontológicas. Por ejemplo, nosotros utilizamos muchos pegamentos a campo, desde cianocrilatos como la gotita o epoxi como poxipol, y usamos muchos, y esos son caros. Por ejemplo, después muchos de las tareas de investigación requieren la preparación técnica de los fósiles, que puede llevar meses o hasta años de preparación de estos restos, por la fragilidad que tienen. Y después, muchos de estos fósiles se le hacen determinados análisis, como tomografías computadas o microtomografías, que algunas las hacemos acá en La Rioja, algunas de ellas las hicimos ahí en el Hospital de la Madre y el Niño, en la ciudad de La Rioja, y otras las hicimos en La Plata, en ITEC, YPF, en el Centro Este Dependiente de YPF, y otros análisis se hicieron en Estados Unidos y en Brasil. Por ejemplo, los análisis de dataciones, que son los análisis que nos permiten saber la edad de las rocas, las hicimos en Estados Unidos. Y son realmente análisis muy caros, muy, muy caros. Así que el trabajo fue en realidad un trabajo bastante completo, de mucha gente que trabajó y que aportó su conocimiento para cada uno de los componentes faunísticos, sino también para todo el estudio geológico y paleoambiental, para conocer cómo era este lugar hace 200 millones de años. Una gran familia, entonces. Sí, somos muchos. De hecho, somos más de 10 en la publicación, 10 autores, que cada uno aportó su granito de arena. Perfecto. Perfecto, Lucas. Felicitaciones por el aporte, por el avance, por el desarrollo, por el compromiso que han tenido con este trabajo, y es un orgullo que hagan salido de acá, de la Rioja, que estén inaugurando acá en la Rioja. Bueno, sí, es un trabajo que en esta localidad, por ejemplo, en Cerro Las Lajas, como te dije, empezó hace 7 años, pero en otras localidades, como Talampaya, ya hace más de 11 años que venimos trabajando en lo que es dentro del Parque Talampaya, en determinados lugares de la zona intangible del parque, pero además venimos trabajando en la zona de Saragasta, en la zona de Tama. En la zona de Tama hay hallazgos muy importantes de grandes dinosaurios. Si querés, en otra charla lo podemos... Seguro, no lo vamos a hacer. Así que el trabajo paleontológico en distintos lugares de la provincia, y sirve para conocer toda su historia y su rico patrimonio que tiene esta provincia, ¿no? Perfecto. Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo, interesantísima la charla, así que bueno, invitamos a los que quieran descargar el trabajo, lo pueden descargar, es totalmente gratuito, y desde ya, felicitaciones a todo el equipo, y bueno, muchas gracias. Bueno, Juan, muchas gracias a ustedes por este espacio, por divulgar nuestro trabajo, y estoy a su disposición para lo que deseen. Muchas gracias. Nosotros hemos llegado al fin de la charla, nos volvemos a encontrar en esta conciencia riojana en cuarentena. Muchas gracias, hasta pronto. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Nosotros hemos llegado al fin de la charla För real, Chau, 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 chau. Chau, chau.